Hola, hola mis chicas, chicos, ¿qué tal estáis? Vamos a un ratito entre nosotros. Hoy es domingo, efectivamente, os lo voy a publicar el mismo día en el que lo estoy grabando. Bueno, estoy en el ratito, en las horas antes de ir a trabajar. Estoy descansando, aún no he comido. Pero bueno, después me haré alguna cosita antes de irme a trabajar, porque hoy, como llevo todo el fin de semana saliendo tarde, tanto el viernes como el sábado. ¿Y eso qué ha hecho? ¿Peor tiempo? Pues no, siempre hay rato para darle un poquito. Y he salido los dos días sobre las dos, dos y media. Bueno, con todo menos mal que estoy cerquita de casa, entonces llego en un momento, ¿no? Pero, jolines, salir a las dos y media de la madrugada, pues cuesta, porque entre que llegas a casa, te duchas, tal, pues se pasa un ratito hasta que te acuestas. Me he levantado tarde para no tener ojeras, por supuesto. Y bueno, pues, digo, voy a estar un poquito con vosotros, porque hoy además entro un poquito más tarde. Estoy solita en casa porque Marina está con su novio, tiene novio, y Irene se ha ido con mi marido, con su papi, al cine. Han ido al cine, van a comer, y van a ver la nueva de Too Fast to Furious, así que ahora que se vayan para allá a verlo. A mí no me gusta mucho la línea esa de películas, y ya lo pasé muy mal llorando y llorando con la de los Guardianes de la Galaxia. Así que no te echo de menos ahora mismo ir al cine. Así que, bueno, ¿ya habéis visto la de los Guardianes de la Galaxia? ¿Sabéis por qué me hinché a llorar? Bueno, porque soy muy sensible con esas cosas, pero bueno, si la habéis visto, ya sabéis de qué hablo. Hace un momento estaba grabando un mini vídeo, porque sabéis que me gusta también hacerlo de la cosmética y demás, y bueno, como aquí hablamos un poquito de todo, te sientas conmigo con el cafelito, con tu té, o a comer, o lo que tú quieras, pues hablamos un poquito de todo, además de hacer el unboxing que vamos a hacer. Bueno, estaba grabando el Lip Tattoo, me ha gustado muchísimo, es este labial, lo he estado utilizando toda la semana, vino en la Primor Box, esta cajita mensual, y digo, me cachis en la mar, por fin un producto buenísimo, es un labial que se queda súper fijo, mirad, también hago lo mismo en la reseña, pero mira, se queda súper fijo, es muy mate, es súper ligero, no se queda para nada pegajoso, y me ha gustado mucho. Me he metido en la página web para descubrir la tienda y demás, porque no lo conocía, la verdad, ponía E-Yorka, Lorca, ¿vale? Y pues he descubierto que es Elizabeth Lorca, tiene página web, tiene precios bien, y es de Coria del Río Sevilla, por lo cual está ahí mismo, productos de fabricación española, y tenemos unos colores chulísimos, de estos me tengo que comprar más, porque me ha encantado lo bien que te deja el labio, así que eso por ahí. Después también, ya quería comentaroslo, porque también durante la semana, menos mal que tengo un perfume en el trabajo, para cuando me quiero reaplicar, pues lo dejé allí y me lo pongo, que además es el de, este que olía tan bien, ¿cómo se llama? Ahora no me voy a acordar, esta marca de bota y lomba, el de bota y lomba, de, el último que os enseñé, me lo he llevado al trabajo, huele fenomenal, y lo he dejado allí, ¿por qué? Porque estos días he estado probándome, aún no los he reseñado, ya sé que os lo enseñé hace tiempo, pero es que no me gustan, no me gustaron en primera instancia, y no me apetecía estar testeándolos, con razón, son los de Javier Larraín Zar, y bueno, pues estos días he estado probando este, fatal, fatal de la muerte, es que ni desde el inicio, yo sé que hay personas que os gustaron, y que los estáis usando, pero para mí, la calidad de esos perfumes es mala, malísima, los reseñaré para que estén ahí, y quien quiera criticar, el que yo los critique, me parece genial, pero es que no me han gustado nada, los resultados están siendo malísimos, y no, me gustan nada, nada, así que eso por ahí, más, 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 bueno, llevo una semana maravillosa, maravillosa, estoy súper cansada físicamente, el fin de semana a mí me mata, a mí el fin de semana estoy machacada, a poner copas, a poner todo, porque salgo muy tarde, y estoy cansadísima, pero estoy súper feliz, estoy muy contenta, y de verdad, quiero agradecer toda la positividad, yo creo que hay personas ahí detrás de la cámara, que cuando me ven, me ven con una sonrisa, me veis con cariño, y me lanzáis muy buena sintonía, muy buenos sentimientos, y eso al final se nota, ¿verdad?, porque como dice la física cuántica, todos somos, además de que todos estamos unidos, somos vibración, ¿no?, y cuando vibramos en positivo entre unos y otros, nos tiene que llegar algo bueno, sí o sí, entonces yo creo que me llegan muchas buenas vibraciones vuestras, además de que yo de por sí, soy una criatura feliz, y me llevan muy buenas noticias, por un lado, os enseñé un vídeo corto, de repente, ¿os acordáis en el anterior unboxing que dije, estoy esperando que me han mandado un paquete, y no sé que me mandan ni de dónde viene?, pues eran de Valentino, era de Valentino, que de repente, pues, están haciendo promoción de los perfumes masculinos de Born is Roma, yo ya los tenía todos reseñados, porque los tengo todos reseñados, el que más, el que menos, está reseñado en el canal, pues me mandaron una caja de los tres perfumes de Valentino Born is Roma, para hombre, de la línea hombre, en casa, pues, oye, súper felices, porque Irene ya se ha adueñado de ellos, se los dejó probar a su padre, pero se ha adueñado de ellos, ya sabéis que a Irene le gusta utilizar perfumes masculinos, pero yo me he dado cuenta que tengan un puntito dulce, que los vean juveniles, y directamente son para ella, no sabía ni por cuál de ellos empezar, yo le dije, oye, pues empieza por el primero de la colección, y ya los vas gastando, o sea, estos son para ella directamente, no se ve, pero mira, este es el primero de la colección, y ya lo ha gastado, ¿en dos semanas o una semana y algo? Sí, efectivamente, porque se pone mucho, porque le encanta, se lo pone como agua de mayo, y es que le dice que sus amigas cuando la huelen se lo dicen lo bien que huele y tal, o sea, se pone perfume de chico y triunfa, así que, oye, ¿por qué no probarlo? Es que qué maravilloso, a mí me encanta, me encanta que cada vez más, sobre todo las nuevas generaciones, son muy abiertas de mente y simplemente dicen, yo no me guío por etiquetas, no me guío por lo que dicen que esto es para esto o lo otro, sino que me pongo y uso lo que me gusta, punto, así tenemos que ser todos, ¿verdad? Y no solo eso, he tenido una semana maravillosa, de repente, yo lo cuento todo, todo, de repente esta semana me escribió una firma, me escribió una línea, la línea privada, la línea alta, la luxe, de una firma con la que yo hasta el momento no colaboraba, ni todavía no me han mandado nada, pero me escribió la directiva de esa firma, diciéndome directiva o lo que sea de marketing o algo así, ¿no? Se presentó, me dijo quién era y tal, y me dijo que si, que había visto, que reseño sus productos, que les gustó, está bien, porque incluso de sus productos ha habido unos que me han gustado y los he criticado y otros que, al revés, que no me han gustado y los he criticado y otros que me gustan y hablo bien, ¿no? Un poco de todo, y aún así me dice que le encanta que les dé mis datos para tenerme en su fichero de datos y que ya me van a ir mandando cosas. Digo, ¡hala, pues toma, toma, toma a ti! Influencer o cualquiera, no hagáis eso, dar vuestros datos sin estar seguros de que la persona que os escribe es quien dice ser. Hacéis comprobaciones, miráis información, siempre por si acaso no deis vuestros datos a una agencia o cualquier cosa que sea falsa y os roban la cuenta, ¿me entiendes? Cualquier cosa sí, mucho cuidado o cualquier cosa. Pero bueno, así que de repente tengo otra firma que me va a mandar sus productos y lo bueno, no me he traído la transcripción del correo, lo mejor es sentirme libre. A ver, primero, poder trabajar con grandísimas marcas, pero que me den totalmente libertad de todo. O sea, en el correo que me enviaron no me ponen ni una sílaba, ni un pero, ni como, ni tal de que tenga restricciones de hablar bien o mal de ellos. O sea, directamente, dame tus datos, ya te enviaremos cosas y haces lo que quieras con ellos. O sea, eso es fenomenal. He tenido varios... Es que ha sido una semana todo en positivo. Y lo bueno es que tengo la sensación de que todo va a seguir bien. Ya lo sé, 10 minutos hablando de mí. ¿Qué te digo? Si es que soy así. Quien no, que lo eche para adelante. Más cosas. Bueno, yo sigo aprendiendo. Ahora después vamos con el unboxing. Si queréis, echáis para adelante el vídeo. Más cosas, mil lecturas. Llevo unos días que además os puse una fotito en el Instagram. Quien no me siga en Instagram, abajo, dejo en donde escribo los datos, hay varios puntos rojos. En uno de ellos es mi Instagram. Quien quieran entrar ahí y seguirme. Tengo mil millones de correos y casi nunca los contesto porque es que no tengo tiempo entender que estoy el día en el trabajo y tengo poquísimo tiempo. Lecturas. También lecturas. Estos días estoy un poquito buscando info de distintos modos de pensar. Yo de por sí soy agnóstica, pero soy una persona que no sepa lo que es ser agnóstico, que no es nada raro. Nada raro. Lo miráis en Google y os aparece la descripción. Pero me gusta aprender. Soy una persona que no creo saberlo todo. Hay muchísimas cosas que no sé. Y por supuesto lo que es la lectura, aprender, saber. Por supuesto el saber no ocupa lugar, sino que enriquece nuestra mente. Y siempre estoy leyendo y siempre estoy buscando saber más. Entonces me compré varios libros. Hay algunos que a veces no concuerdo con todo, pero yo voy leyendo. Por un lado el Zen. Estoy leyendo sobre el Zen. Esto es un librito ligero de introducción al Zen. Que realmente creo que en general estamos un poquillo equivocados cuando decimos estoy en modo Zen, no sé qué del Zen. Pues no tenemos ni puñetera idea. Y cuando lo lees te das cuenta un poquito de verdad de lo que es el Zen. Y ahí lo tienes. Luego también del Ikigai. Que es como igual una corriente de pensamiento japonesa. De acuerdo. El Ikigai. Estoy con ello. Y también estoy leyendo un libro que se llama Autoanálisis de Hubbard. Que tiene que ver con la cienciología. Un poquillo de todo. ¿Por qué? Porque lo que os digo. Hay que saber, hay que leer, hay que aprender. Y luego nosotros discernir nuestra cabeza. Si conocéis alguna de estas corrientes, alguno de estos pensamientos. Pues contadme qué experiencia tenéis con ello. ¿Qué sabéis? Contadme. Contadme ahí vuestras experiencias. Pasamos ya a las reseñas. Aquí tengo papelitos, papelitos de lo que ha llegado y de lo que vamos a ver. Perfumería nicho. No, perfumería. No tengo nicho. No tengo nicho. Hoy no tengo nicho. Tengo aquí los de perfumería árabe. Este y este. Este de aquí. Bueno, perfumería árabe. De vez en cuando me voy pasando por la perfumería de perfume pure. Perfume pure. Se escribe así, perfume pure. Os voy a dejar de todas formas el enlace abajo. ¿Vale? A ojear, cotillear, que han traído de nuevo. Porque debería de hacerlo más. Porque a veces llego tarde. Encontré cotilleando, mirando los nuevos perfumes y todo. Uno que tenía notas de coco y todo. Pero justo está agotado. Digo, madre mía, tengo que mirar. Porque aunque algunos perfumes aparezcan agotados. De vez en cuando. Pues de vez en cuando no. Cuando les llegan, los vuelven a activar. ¿Vale? Y se compra. Porque de repente han bajado, han hecho descuento de los perfumes. Están en promoción. Que han rebajado los perfumes de Alaramay. Y de Oriéntica. Tienen descuento. Además, como en promoción. Porque además, comprando perfumes de Oriéntica. Te mandan la bolsa. Por si acaso lo queréis poner de regalo. Y un montón de muestras. Ellos siempre cuando compras. Te mandan la muestra del perfume. Para que lo pruebes antes de abrir el perfume. ¿Vale? ¿Eso para qué? Pues por si no te gusta. No abras el perfume. Y si no te gusta. Pues que lo devuelvas. ¿Vale? Entonces ellos siempre te mandan la muestra del mismo perfume. Bueno. Pues sí. He hecho compra. De dos perfumes. ¿Eh? Perfume puré. Mira. Para que lo veas. Perfume puré. Aquí lo tienes. Es donde esto. Ah, por cierto. Quería decir. Ya. A ver. Porque me lo preguntáis. Tengo vídeos. De perfumerías. Y de marcas. Que vienen. O de Reino Unido. O de América. Para que las estáis en España. A ver. Los vídeos no los borro. Porque son parte de reseñas de esos perfumes. Por lo cual no los voy a quitar. Pero esos perfumes. O esos productos. Los obtuve. Los compré. Antes de todas las restricciones extrañas y difíciles. Que tenemos en estos momentos. Con las aduanas. Todo lo que veáis. Que tiene procedencia de Reino Unido. Excepto algunas marcas. Que aunque tienen procedencia de Reino Unido. Envían desde Países Bajos. Francia. Y demás. Porque por ejemplo. Ormond Jane. Envía desde Europa. No desde Reino Unido. Tiene punto de envío. De otros países. Pero si viene un envío. Desde Reino Unido. O desde cualquier país. De Estados Unidos. Incluyendo Canadá. Y otros. No pasan las aduanas. Y si las pasan. Os van a cobrar. Un recargo. Por ello. De acuerdo. Entonces las reseñas están ahí. Pero está muy complicado. El tema de las aduanas en España. Pensad en ello. Ahora mismo. Si quieres encontrar. Perfumería árabe. Para que te la envíen. Aquí a España. Porque la envían desde Portugal. Yo estoy comprando en Perfume Pure. De acuerdo. Es una perfumería. Que se dedica a distintas marcas. De perfumería árabe. Tienes pues. De los típicos de la Nuit. Tienes Alaramain. Tienes Mogollón. Y además van trayendo marcas nuevas constantemente. Yo hace ya tiempo. Cuando empecé a comprarles. Empecé a descubrirles. Les pedí un código descuento. Que se llama ISA10. Con lo que tendrás un 10% de descuento en tus compras. No en productos rebajados. Porque si ya tienen rebaja. Como los de Oriente y que hay Alaramain. Como es el momento. Eso no se les rebaja. Pero si lo puedes utilizar. En otros productos. ¿Vale? Yo utilizo mi propio código descuento. Entonces ya lo sabes. ¿Vale? Así que desde aquí. Además envían en Portugal. Y las islas tienen envío a las islas. Porque lo he visto hoy arriba del todo. Que ponía mínimo de compra gratuita. A partir de tanto. Y también marcan las islas. Así que nuestros isleños. Ahí tenéis también la oportunidad de comprar. ¡Cuánto hablo! Dios mío. Espera la tarjetita. Ya que estamos a gusto. Pues vamos a hablar. Bueno. Que he comprado aquí. Por supuesto. Como te decía. Me han mandado mogollón de muestras. Las dos correspondientes. Me he comprado un perfume de hombre. Y un perfume de mujer. Por supuesto. Aprovechando la promoción con Oriente. Me he comprado un perfume de hombre. Luego veremos si se lo queda. Mi hija o mi marido. Porque les encanta. Pero nos han mandado mogollón de muestras. Aquí está la de Muntzarina. De Dathab. Ahí está. Muntzarina. Luego las prueban. No me he dado tiempo de probar las muestras. Le Aventure Femme. Nos mandan muestras. Creo que esto es como de Alaramain. O del otro. O de Oriente. Porque está la promoción. Esta es Urbanitz Pride Silver. La otra de Muntzarina. Es que una es Muntzarina Dathab. Y Muntzarina del otro tipo. Y este es el de Born for Women. Que es el que me he traído. ¡Ah! ¡Qué chulo! Es que... Bueno, me he emocionado con un montón con el de mujer. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos y lo abrimos. Bien. Tenemos... Este es el perfume para hombre. Que se llama Muntzarina. Espera. Sarina no. Lo estoy pronunciando mal. ¡Ay! La lengua. A ver. Montasira. 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 Yo estoy... Yo estoy para aprender idiomas. ¿Eh? ¿Qué más queremos? Ahí está. Este es para hombre. Por... Aquí está. ¡Ay! Ahí está. Entonces el de mujer. Luego lo veo. Bueno, ahí está. ¿Qué nos cuentan? Este es de la línea de Oriéntica. ¿Vale? Aquí tenemos el emblema de Oriéntica. Y este perfume estaba... Aquí tengo la factura. ¿Dónde he dejado la factura? Al final la he dejado aquí en el comedor. ¿Me cachis? Bueno. Estaba a 24 con algo. Son perfumes árabes. Y están súper bien de precio. Pero con el descuento me ha salido a 17 euros. 17 euros con 15. Así que 100 mililitros rebajados. Es que la verdad es que además había varios de Oriéntica y de Alaramay que aprovechando el descuento me hubieran interesado y me hubieran interesado, pero se han agotado rápido. ¡Hombre! Es que están volando. Mirad. ¡Qué botella! ¡Wow! Ya en la foto se ve bonita, pero mirad. Parece uno de estos edificios grandísimos que hacen por allá. Bueno, notas, notas. Este perfume he visto que fue creado en el 2018. Tiene bergamota, piña, cedro, pachulí, jazmín. O sea, vamos a ver porque la verdad es que son notas muy, muy chulas. Es un perfume, por supuesto, masculino. Tiene su toque amaderado, pero los toques cítricos frutales de inicio están muy chulos. Pensé, digo, a ver si va a tener un regustillo aventur, ¿no? De creed. Huele muy rico. Fresco, rico, brutal, masculino. Así que ahí lo tenemos. Huele muy rico, huele muy bien. No es exactamente... No huele exactamente como el Crida Ventus, ¿vale? Yo lo digo por si acaso. Pero huele muy rico, por supuesto. ¡Ay! Esto parece como cuero. Luego lo reseñaremos, lo probaré. Veremos nuestras experiencias. Que yo también me pongo el perfume de hombre para ir a trabajar. Y ver las reacciones. Alguna vez, incluso, me he llevado los perfumes de hombre para el trabajo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tengo unos chicos que vienen los viernes por la noche. Que uno de ellos usa muchísimo el de Carolina Herrera. Que cada vez que viene digo, madre mía, que bien hueles. Usan distintos perfumes. Y en conjunto digo, madre mía, que bien huelen estos chicos siempre que salen. Qué importante es. De verdad que sí. Porque nosotros también lo sentimos cuando llega la gente bien perfumada. Y no con olor de ropa, de ropa húmeda. Cuando se te queda la ropa húmeda que huele así raro. También hay personas que huelen así. Y de verdad, tener cuidado con el olor corporal. Y con el olor de la ropa y todo. Porque es que hay personas que cuesta muchísimo acercarse a ellas. Pero otros maravillosos. Así que aquí lo tenemos. Vamos a volver a Montasira. Montasira de Oriéntica. Huele a perfume de hombre. Que huele fenomenal. Me gusta, me gusta. Ya sabéis que a veces los perfumes de maderas duras me cuestan un poquito. Y este al ver que iba refrescado con cítricos. Cítricos así agradables. La piña. Que digo, va a ir muy bien. Y el camino de este perfume va fenomenal. Pero estoy emocionadísima con este perfume. ¿Lo probé en la muestra? Sí. Este antes de tal. Porque digo, tengo que ver si va bien encaminado antes de enseñárselo a mis chicas. Bueno, a ver. Marca Sapil. ¿Vale? Son marcas árabes. Pues eso. Sapil se llama la marca. Está dentro de la página web. Son 100 mililitros. 29,90. Pero si aplicamos el descuento y yo nos sale un poquito menos. Ahí está. ¿Y qué huele? El Bond for Women. Bond. Bond. Bo-un. Es una E-U-O-U. Esto es una U-N-D. ¿Vale? Bond for Women. Vamos a abrirlo. Pero ¿por qué me emocioné? ¿Por qué me emocioné viendo el perfume este? Veréis. Tiene maracuyá. Tiene frambuesa. Tiene flor de la pasión. Y tiene otras notas, por supuesto. Pero una cosa es que este perfume, en la página web de Perfume.net, ¿Vale? Perfume Pure, perdón. Es que es PerfumePure.net. Pero bueno, en cada perfume dentro de la página, si miráis es a la derecha de donde está toda la descripción de los perfumes. Perfume, si se parece a alguno, os lo pone. Os lo pone. Os dan la pista a este perfume, recuerda a, ¿vale? Y os lo pone ahí las notas y a qué se parece. Cuando vi, por supuesto, las notas de este perfume y a qué se parece, digo, no, 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 no. Me lo tengo que traer para casa porque es una de las ediciones de dicho perfume que más me gusta. O sea, mira qué bonito. ¡Ah! La foto para Instagram. Qué bonito, me encanta. Qué presentaciones más chulas, de verdad. A veces echo de menos que las marcas de perfumería convencional que conocemos nos presenten cosas así. No me pongas siempre un ladrillo de perfume porque mira, por ejemplo, que hay perfumes chulos. No voy a mencionar. Voy a poner algún ejemplo, pero vosotras mismas pensaréis en algunos perfumes femeninos que tienen forma de ladrillo, de ladrillo de cristal. Cuando te pueden hacer algo así de chulo, mira, es que esta pone por aquí, mira, qué bonito. Me encanta. Es que da igual si huele bien, pero mira, es que a mí me gusta la apariencia. Tú le regalas a alguien un perfume así y dices, hola, qué bonito. Quizá ahí no conoce la marca, pero ¿cómo se abre? Ah, es que viene por aquí, vale. Que no te he dicho a qué se parece, es que soy así. Venga, me lo voy a poner por aquí, aunque después quiero probar los de hombre. Este perfume nos va a recordar, se parece... ¿Qué me pica? Me aprieto aquí porque me pica. No quiero esternudar. Bueno, este perfume nos va a recordar a una versión frutal, maravillosa, tropical de escada que se parece a la versión de... Ay, ¿dónde...? ¿Qué tal? Fiesta carioca. Fiesta carioca de escada. Es una de las versiones frutales para mí más favoritas. Fiesta carioca es que es... Es que es esta unión del maracuyá. Es uno de los mejores maracuyá frutales que he encontrado. Y este perfume, este perfume me ensalza, me recuerda totalmente a fiesta carioca. ¡Qué rico huele! ¡Qué estupendo! De verdad, me encanta. Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar puesto porque es que es fantástico, fantástico. ¡Qué bien! Además, es que sí, estos días hace frío, ¿eh? Aquí ha vuelto el frío, tenemos una dana que está enturbiando el tiempo, que llueva, que tiene que llover, todo lo que quiera, pero sí que es verdad que de repente volvemos al fresqui y ya con este calor yo me pongo estos frutales tropicales, ¿eh? Pero a tope. ¿Qué os digo? Ya lo había probado en la muestra y me emocioné, me encantó, así que ahí lo tenemos. Como dije, hay que cotillear en la página. Ir mirando los distintos perfumes, las distintas marcas, porque muchas veces, sobre todo en perfumería árabe, conocemos casi siempre los mismos, los de Club Lanuit, de los de La Tafa y todo eso, que sí, que están ahí. También vamos a encontrar los de Swiss Arabian, también tienen Swiss Arabian, pero luego hay más marcas, los cuales tienen algunas notas chulísimas. Hay uno azul que pone agotado, si te vas a cotillear hay uno azul que pone agotado. Para mujer, que tiene notas de coco y ese, ese cuando esté, me lo tengo que traer porque tiene una pinta maravillosa. Y continuamos, continuamos porque me he comprado de marcas conocidas, tengo un Jean Paul Gaultier y tengo un Kenzo, lo estoy sacando de la bolsa, de la bolsa de Oriéntica, los estoy sacando porque me los he traído todos de aquí. Bueno, tengo un perfume de Kenzo y tengo un perfume de Jean Paul Gaultier, dirás, pero son masculinos. Que sí, mirad, me traigo masculinos, ojeando todo lo que hay. Sí, ya me compraré alguno nuevo femenino, porque efectivamente, bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero estos dos, tenía muchas ganas de probarlos, estoy buscando las notas del Memory, aquí está. Pero hay veces en los que el sentimiento, que nos pasa a todas, de otro perfume femenino y que solamente con ver las notas dices, es que es más de lo mismo, es que el año pasado sacaron uno parecido a este, es que vuelven a tales notas. Y hasta a mí me cansa muchas veces comprarme un perfume y que siempre tengas que compararlo o que enseguida te llegue alguien, ¿no te recuerda tal perfume? Es que es... Y como sucedió con el anterior perfume masculino que os enseñé, el de Carolina Herrera. Mirad, que lo critique quien lo quiera criticar, que me da igual. ¿Por qué? Porque me encantó, el perfume de Carolina Herrera, para hombre, el CH Pasión, alucinante. Qué gozada, incluso como mujer, llevar ese perfumazo, porque yo un perfume masculino lo hago mío. Si al hombre le gusta, maravilloso, pero yo lo gozo totalmente. Así que me he comprado estos dos perfumes, que por supuesto, vamos a descubrirlos. Le Mal Elixir, ese es el perfume masculino para ellos. Curioso, hoy mismo, antes de... Mientras me tomaba mi cafecito, antes de venir a grabar, estaba leyendo la opinión de los chicos en Fragrántica. Bueno, como siempre, pues igual que nos pasa a nosotras en las líneas femeninas, algunos les ha decepcionado, criticaban un poquillo el hype que han dado los influencers masculinos con este perfume, porque más de uno ha dicho, creo que les ha gustado. He tenido, vi por encima un poco el de Carlos Rubio, pero es que no lo vi entero, porque no tengo tiempo, me voy a trabajar y no tengo tiempo, de verdad, lo siento. Pero he estado leyendo las opiniones, ¿no? Hay gente que se lamenta un poquito de haberlo comprado por el hype. Hay chicos que enseguida ponía uno, si tienes el Le Parfum, no te hace falta tener este. Vale, lo cierto es que mi chico, mi pareja, está gastando ahora mismo el Classic Le Parfum, que a mí me gustó mucho, a mí me encantó, y lo está gastando él, es el que tiene para salir. Entonces, bueno, pues es cuestión de probarlo. Empiezo a ver opiniones de todo tipo. Hay más chicos que, claro, lo comparan mucho con otros, está siendo criticado, pero hay algunos que dicen cositas buenas. Como os digo, cotillear las opiniones en Fragrántica. Si eres uno de los chicos que escribes en Fragrántica, que sepas que os he leído, os he estado viendo, y oye, pues como siempre digo, gracias por compartir vuestras opiniones en cualquier red social, porque siempre que es con sinceridad las opiniones, son de muchísima ayuda. Y leer las opiniones de los demás no quiere decir que te vayas a impregnar, o te vayas a dejar llevar por. Luego cada uno tenemos nuestra opinión. La presentación es dorada, a tope de dorada. ¿Cómo es? Madre mía, madre mía. Por supuesto, su argollita, el típico Le Mal, pero con esas, las líneas son transparentes, se puede ver el perfume por lo que veo. ¿Este qué tamaño es? Perdonad que lo miro, ¿de cuántos mililitros? Que no os lo he dicho, me lo he comprado de 75 mililitros. Como ya me he puesto este otro aquí, aquí tengo un papelito. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Qué pena que no esté Irene aquí para darme su opinión. Tiene lavanda, menta, benjui, vainilla, miel, tabaco y abatonca. ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! ¡Este me lo voy a poder poner yo! ¡Ay, Dios mío! Es que quería la otra mano para el siguiente perfume, para el Kenzo. Pero este me lo... Este me lo voy a... ¡Eh, te lo prometo! Tiene una salida de miel. No sé si es como dice mi marido, que todo lo hago dulce. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le hacemos? Si también me encanta cocinar, ¿cómo no lo voy a hacer dulce? A buenos bizcochos que te mueres. Pero es dulce. ¿Sabéis qué? Me encanta. Porque no es todo vainilla, después veremos cómo evoluciona, pero es que lo primero que siento es la miel, con ese toquecito de planta de tabaco. ¡Es que es dulcecito! ¡Ay, madre mía! ¿Sabéis la impresión, la sensación? No es que se parezca al Jean Paul Gaultier, ¡ay, cuál era el escándal para hombre! Pero estoy teniendo la misma sensación de decir, oye, es que esto también lo puedo usar yo. Pero totalmente. Oye, chicas, es... Tengo un Le Mal, el Le Parfum, y ese lo está usando mi chico, me gustó mucho, pero las notas que tiene, aunque algunas son ligeramente dulces, lo puede llevar, yo creo que muy masculino. Sin embargo, este... ¡Probadlo! Estamos... Es como os decía, igual que mi hija, de repente, tiene esa... deja el para hombre a un lado. Vamos a probarlos, chicas. Tiene, por supuesto, es masculino, ¿vale? Los de nuestros chicos los van a aguazar, pero tienen tonos dulces, que si te lo pone, seguro que si te lo pone montal o mancera, dices, no, como es un insecto, lo uso. Pruébalo. Pruébalo. Es que tiene un toquecito dulce, es como una sensación de miel, toquecito de haba tonka, y esa planta de tabaco hay entre medias. ¿Os acordáis de... el Tom Ford, vanila, tobaco, o una cosa así? Pero, en lugar de con tanta vainilla, como si fuera ese regustillo de la miel. Bueno, independientemente de que, por supuesto, respetando la opinión de quienes lo critican, para mí, me encanta. Me encanta. Tengo ganas de llevarlo, y de ver qué sensaciones lleva. Oye, hoy es domingo, me lo pongo para el curris. Me lo voy a poner. Pero tengo ganas de llevarlo a otro fin de semana, donde vienen los chicos así. Este me lo tengo que poner. ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Mis chicas, aparte de la opinión de los chicos, por supuesto que me encanta. Chicas, cuando paséis, ya tenéis la excusa de entrar a la perfumería y decir, oye, que Isa ha dicho que lo tengo que probar. Probadlo. Yo creo que va a ser muy interesante, porque no tiene maderas duras, no tiene maderas pesadas, y teniendo lavanda, ya hemos probado perfumes de lavanda para nosotras, con lo cual, oye, vete a la perfumería, pruébatelo, a ver qué tal. Estoy abriendo Kenzo. Estoy abriendo el Kenzo Memories. Oye, yo no sé si estás llegando hasta esta parte, que ya llevo 36 minutos. Vas a decir, vas a decir, te voy a poner Isa para echar la siesta, porque me voy a dormir escuchándote con todo el rato que llevas, ya lo sé. Pero si es que este es mi ratito, en el que resumo toda mi semana. Bueno, los Kenzo Memories. Sacan de repente uno, que puede ir un poquito más del lado masculino, pero los Memories son unisex. Los Memories. Me pone la piel de gallina recordar los otros Memories de Kenzo que compré. Son caros, están caros, la verdad. Pero este tenía que tenerlo. Son suaves. Son delicados. ¿Por qué? Porque están pensados en lo que es la cultura japonesa, que tenemos que tener en cuenta que son perfumes que no son intrusivos. Para ellos, incluso el olor corporal, el olor de un perfume, si lo invade todo, es de mala educación. Sí, sí, que tu olor invada, es de mala educación. Lo suyo es que tú tengas tu aroma cercano a ti. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo ya tenía eso en cuenta en mis dos Memories, que estoy enamoradísima de ellos. Son suaves, son delicados. Te pueden emocionar o que tú digas, porque son perfumes muy sencillos, basados en muy poquitas notas, y están inspirados en la vida, en la infancia, en todo lo que vivió Kenzo, en aromas asiáticos, ¿vale? Totalmente. Cuando vi que salía este, que es el Encens Lumière, que está con notas de incienso, flor de azafrán y fresia, digo, lo busco. Yo, ya como te he dicho, soy agnóstica, no referencio el olor del incienso con ninguna iglesia. Es que yo no piso las iglesias. No por nada, me da igual. Me puedo sentar o entrar a ver el arte que hay dentro de las iglesias, pero yo no relaciono el incienso con eso. Yo, el incienso, lo relaciono más con la relajación, con lo mental, y además me encanta. Ya sea, incienso ahumado o incienso de resina. Ahí está. Así que, ahí lo tenemos. Puede ir más para hombre o simplemente que lo disfrute quien le guste. Vamos a ver. Incienso amaderado. Estaba leyéndolo lo que pone aquí. Es otra historia. Huele a incienso, huele a madera, huele directamente. Como si en una de estas casas, pues eso, que tienen mucha madera, muebles de madera, arqué, ese tipo de cosas, es como acabar de entrar en una casa con mucha madera y que han puesto hace un rato una varilla de incienso a quemar. Es un incienso amaderado y poco más, poco más, pero con todo lo que puede significar. Posiblemente para muchas personas sea simple, sencillo, no es lo mismo, no es lo mismo que el de mal. Este ahora mismo tiene una intensidad que me lo está llenando todo, pero perfectamente puedo sentir el de Kenzo Memory. Si yo creo que Kenzo tan sencillo como quienes han probado otros de la misma colección, entenderán cómo va, por dónde va el aroma de Kenzo. Lo tenía que tener, me parece maravilloso. Los perfumes del Kenzo Memory los estoy viviendo de manera distinta, son otra cosa. Estoy segura de que el Kenzo Memory no me hace falta llevarlo a ninguna parte, son para mí, los disfruto a mi manera y ya está. Quienes lo habéis probado me entendéis, sabéis que son otra historia, ya no son perfumes para arrasar, para que me lleguen a lagos, ese tipo de cosas, son otra historia, pero me encanta y me encanta tenerlo. Ojalá la colección de estos Kenzo siga ampliándose y que los disfrutemos quienes nos gustan. Pundo. Estoy contenta, estoy emocionada, hoy estoy muy contenta con la compra que he hecho de los distintos perfumes de las perfumerías comercial que conocemos, los Kenzo, el Classic, me gusta mucho el Classic, Jean Paul Gaultier, por supuesto la perfumería árabe que nos da otras opciones y de todo. No sé qué hora es, así que Alexa, ¿qué hora es? Voy a terminar, voy a hacer, Alexa, ¿qué hora es? Son las 3 y 6 de la tarde, disfruta del domingo. Ay, las 3 y 6, las 3, voy a tener que comer ya, mira, mientras edito el vídeo me voy haciendo la comida como algo y descanso que me tengo que ir a las 5, pero bueno, ay, ya me estoy perdiendo las noticias, bueno, voy a prepararme primero la comida mientras edito el vídeo y en cuanto pueda te lo publico y por supuesto esto es para quienes entre nosotras, nosotros, porque también nos ven muchos chicos, os mando un beso y os di las gracias a todos, gracias por haber pasado este ratito conmigo que para mí es súper importante, vamos a seguir vibrando en positivo entre para mí y para vosotros, y vosotros para mí siempre deseándoos lo mejor, mil gracias por todo, mil gracias por estar ahí, de verdad que os adoro y es que solo tengo palabras de agradecimiento y de felicidad hacia vosotros, muchos besos, nos vemos. Gracias.